Y ahora vamos a hablar de relaciones sentimentales y vamos a poner el ejemplo de Jennifer López que por fin habló, o ella rompió el silencio y cuenta cómo se encuentra tras un verano turbulento que le costó una gira y el divorcio. La diva dijo en una entrevista que cuando comenzó a sentir que algo no estaba bien en su matrimonio decidió alejarse y estar sola. Fue entonces que se reencontró a sí misma, ahora dice tranquilamente que estar en una relación no la define y que aunque le tomó casi 30 años descubrirlo, está consciente que no puede buscar la felicidad en otras personas. J-Lo también reveló que no está buscando pareja y que ahora mismo es una mujer soltera y que está feliz con esta decisión, algo que llama mucho la atención Jennifer, es que ella dice que, bueno, le tardó todos estos 30 años en darse cuenta de que no necesita una persona más para ser feliz más que ella misma, pero que le costó mucho. ¿Cuántas personas no nos encontramos en esa situación que creemos que para ser feliz hay que estar en pareja? Mira que efectivamente la misión con la que nace el ser humano es aprender a cómo ser feliz y en ese camino tú te vas encontrando cosas y piensas que la felicidad está en el éxito, que la felicidad está en los hijos, que la felicidad está en la economía, que la felicidad está en los viajes, en los lujos, etc. Y la más común que la felicidad está restringida al amor o que totalmente dirigida a la felicidad en pareja se traduce en la felicidad para mi vida. Y mira cuántas experiencias de divorcio ha tenido que tener J-Lo para poder llegar a ese punto para decir, hoy en día me di cuenta de que soy capaz de hacerme feliz. Mira, cuando tú le delegas la responsabilidad a tu pareja de hacerte feliz, lo único que te vas a llevar son decepciones, fracasos y divorcios. Pero si ella tuvo que haber atravesado toda esta experiencia de desamor para llegar a saber que tú no puedes depender de nadie, codepender de tu pareja para sonreír, entonces bienvenidos sean los divorcios. Y es que no es fácil, no es fácil porque después de tantos, ahí dices, 30 años de estar con alguien, de sentir ese calor humano, si me explico, o sea, de dormir con alguien, de estar con alguien, de platicar con alguien como más íntimamente, pues no es fácil decir, ah, ahora sí, porque solo yo puedo, si me explico. Es fácil vivir la vida desde yo te delego a ti como pareja que me haga feliz. Y por eso, cuando yo no tengo de mi pareja lo que yo necesito, lo que yo quiero, por eso en tu vida amorosa, por eso el desamor existe, para que te des cuenta de que esa responsabilidad no se la puedes delegar a ninguna pareja. Ahí lo único que esperas es eso y vas a recibir frustraciones y decepciones. Por eso lo más bonito del desamor es el aprendizaje más lindo que te da la vida cuando tú sufres por alguien. En relación al amor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Uno, tú eres la única persona capaz de hacerte feliz. Y dos, deja de estar entregándole tu bienestar y la llave de tu paz a una pareja. Y eso es lo que ella dice que por fin logró comprender y dice que fue muy difícil, dice que se sintió sola, que se sintía desesperada. Pero ¿cómo una persona puede llegar a ese punto de tomar la decisión de me voy a dar una pausa? Porque es la primera vez que JLo está sola por este periodo de tiempo. Dice que siempre pasaba de una pareja a otra pareja. O sea, ¿cómo podemos recomendarle a nuestros televidentes que no hagan eso y que se den tiempo para sí mismos? Y que hay gente que nunca sana. O sea, lo que hablábamos. No sana porque apenas terminan y ya ves con otro y luego con otro y luego con otro. O sea, no saben estar sola. ¿Cómo haces tú para hacer una pausa con conciencia? Cada persona tiene un proceso para llegar a darse cuenta de esto que se está dando cuenta JLo. Eso es un proceso que hay que vivir. Pero lo más importante aquí es, uno, aprende a cada vez que te sientas codependiente de algo, acuérdate que esa persona te está dando algo de lo que tú careces. Ahí ya no es amor, es una necesidad. Cuando tú ves eso, estás en un apego ansioso. Ahí es donde tienes que decir, es hora de darme un tiempo en el que yo me aprenda, uno, a estar conmigo misma para luego estar realmente con alguien desde el amor y no desde el... Necesito que me salven de esta soledad, necesito que me salven de este desamor, necesito que me salves de no saber qué hacer conmigo. Gracias, Jenny, por este análisis. Ya sabe, gente, en su casa, si usted tiene tantos años en una relación y ya no aguanta, pues se puede dar un caldo solita. Una pausa con conciencia salva.